Tengo gusanitos en el hoyo, tengo gusanitos en el hoyo, y por eso no puedo parar de bailar Bailo el twist, el rock and roll, el rock and billy y el surf surf en toda hora, en todo lugar Todos me preguntan si es que tengo gusanitos en el hoyo, tengo gusanitos en el hoyo, y por eso no puedo parar de bailar En la pega en mi hogar me dicen que debo parar Fui al doctor, me hice ver, examinó y me dijo que Tengo gusanitos en el hoyo, tengo gusanitos en el hoyo Y por eso no puedo parar de bailar Perdí la casa, perdí mi mujer Perdí la pega y el otro también No tengo pega ni mujer, no tengo nada pero al menos Tengo gusanitos en el hoyo, tengo gusanitos en el hoyo Y por eso no puedo parar de bailar Y por eso no puedo parar de bailar No tengo gusanitos en el hoyo, tengo gusanitos en el hoyo Y por eso no puedo parar de bailar Y por eso no puedo parar de bailar